Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más De Pokémon Rojo Fuego Rándulo chicos, así es Y bueno, el último capítulo, como recuerden Llegamos a Ciudad de Zafrán Y llegamos a Nostro Karate Y bueno, el anterior capítulo Yo les pedí de favor que me digan Cual quieren que es el Pokémon que yo atrape Si Hitmonlee o Hitmonchan Pero, o si me respondieron algunos Y muchas gracias por responderme Pero hay mucha gente que no respondió Y que vio el capítulo y que ni siquiera se da cuenta Me he dado cuenta que pasa eso Porque mucha gente no ve los capítulos hasta el final Así que en este caso lo que voy a hacer es Usar este capítulo Al principio de este capítulo les voy a volver a explicar Quiero que ustedes me ayuden a elegir Entre Hitmonchan o Hitmonlee Ok Obviamente este va a contar para el equipo Y va a contar Como nombre y todo Si Y también Un pedido que también quiero hacer Bueno, primero terminemos con esto No se olviden chicos de ustedes Poder recomendaros Hitmonlee o Hitmonchan Hitmonlee o Hitmonchan Y el más elegido será el que yo eleja ¿Listo? Eso vamos a hacer en el próximo capítulo Este no Ok Pues bien Entonces otra cosa que les quería decir Es Que yo no me den más nombres por ahora Si Yo ya van dos capítulos O tres capítulos anteriores De que yo les digo No más nombres por favor Tengo En este momento Tengo dos Cuatro Seis Ocho nombres Para Pokémon Sé que no sonan muchos Pero realmente No hay muchas rutas Porque ya mismo O sea ya estamos más de la mitad de la serie Entonces no hay muchas rutas Ni muchos Pokémon Para poder atrapar ¿Me entienden? Así que bueno Por favor No más nombres Yo sé que ustedes quieren sus nombres A su Pokémon Pero tienen que haber visto la serie Desde el principio Y decirme sus nombres Desde el principio No pueden venir a ver al final Y pedírmelo Ok Ustedes si quieren Pueden poner sus nombres Es que hay chance Al final de la serie Pudiera atrapar algo Y ponerles Pero no significaría lo mismo Así que no sería tan importante No quiero que se lojen Porque piensen Que no pongo sus nombres De Pokémon importantes Sabiendo Que ya vienen muy tarde Para poderles poner los nombres Ok Pues bien La verdad ni siquiera No me acuerdo Que es lo que estaba haciendo La última vez A ver vamos a ver el mapa Que en serio no me acuerdo A ver mapa Usar Y vamos a ver que aquí A ver yo estuve En Acá No es cierto En la zona Safari Llegué a Ciudad Azulona No pasó nada En Ciudad Azulona Y vino aquí ¿No es cierto? En teoría creo que tengo que hacer El gimnasio de aquí O ir al Scobersleaf Así que vamos a ir directamente Al Scobersleaf Pero vamos a explorar un poco Creo que ya exploremos esta ciudad ¿Verdad? Si de verdad Ya entramos aquí Nos dieron la MT Así que vamos a ir directamente Al Scobersleaf Ok Vamos a ver En teoría no puedo ir a Esto Solamente déjenme ver Si no puedo ir al gimnasio No puedo ir al gimnasio Ok También chicos Me dijeron que use demasiado La cámara rápida Y si es cierto Creo que tengo una maña De cuando yo juego solo Que es usar la cámara rápida Así que voy a intentar No usarla demasiado ¿Ya? Supongo que hay momentos En los que debería de usarla Porque hay momentos muy aburridos Que serían muy aburridos Y que no los hago rápido Pero Por ejemplo En este lugar Donde hay mucho que explorar Y jugar contra gente Entonces creo que no Debo usarla ¿No? Ok Vamos a ver Que Pokémon tiene este hombre Tiene un Sidra Es un Pokémon Sidra Ok Pues un Sidra Pues va a ser un poquito fácil De vencer Porque le veo que tiene una Una Como se dice Un nivel muy bajo Comparado con el mío Y le bajé Incluso la defensa Pero usó fortaleza Y se subió a la defensa Así que está Quedamos como si no hubiera pasado nada Ok Y se muere el señor Perfecto Y Subimos a nivel 35 ¿Cuál? Meditación Sí A ver Cadabra será el próximo Del próximo Pokémon De la onda o Sidra A ver Tiene todos nivel 35 Así que todos están muy parejos Vamos a intentar subirles a nivel Hasta el nivel máximo Vamos a intentar subir a todos Hasta el nivel 40 Por lo menos Ya intentémoslo Ok Vamos a comenzar con Car Porque Car Quiero que evolucione Quiero que evolucione Porque cuando evolucione Se hace más fuerte Y quiero que evolucione Porque me da miedo De que se muera O algo así Que no se muera Ok Pedradita Se muere Bien Se murió el cadabra Perfecto Perfectísimo Ahora continuamos Con Meryl Meryl me puede reventar Así que mejor no me la juego Y enviamos a Big Boss Big Boss Se pega una hoja mágica Y le mato Perfección absoluta Tampoco quiero demorarme Tampoco quiero demorarme Tampoco quiero demorarme Todo un capítulo Solamente en una pelea Así que obviamente En partes en esto Como peleas de relleno Tengo que usar un poquito De velocidad chicos Y sabrán disculparme Si es que les molesta Inversión Te reviento Cuidado Cuidado Inversión Te reviento Que se recupera la vida Joder Hueso palo A ver Bien Le mato de un golpe Hopi Este me podría reventar Pero si es que yo le hago Una inversión La me mata Ok Ok No me la quiero jugar No me la quiero jugar Vamos a enviar a Judai El Pokémon más poderoso De mi equipo chicos Nuestro querido Judai Que usa relleno Para correrse un poquito De la vida No me importa Porque te voy a hacer Masco y te reviento Perfecto El siguiente Pokémon es Ah no hay más Perfecto Ok A ver Por este lado Hay un científico loco Esta es una prohibida Me dice este hombre Electricai Vamos a enviar A Tirioki Y Droku Se va a pegar Cuidado Cuidado Tiene que enviar Al otro Pero no importa Golpe Bien Se murió El siguiente es Abra Pues vamos a enviar Al Sia Y vamos a hacer Una pedrada Y listo Se murió Hitmonlee Y voy a cambiar Joder Tengo que cambiar De ley Muy verdad Que tipo volador Como golpe aéreo Y se murió Perfecto Y hemos vencido A este hombre Perfecto Sigamos Ok No quiero meternos aquí Lo siento Quería hacer una cosa Que es mochila Sería objetos claves Busca Ya está puesto Entonces Por lo que vean No hay nada Así que nos vamos De aquí Quiero primeramente Limpiar esta zona Ok Limpiar esta zona También quiero ir En las zonas En las que no pueda Salir después Garra brutal Que brutalidad De la garra Que bestia Que brutal La garra Ya Togepi Vamos a enviar a Kaur Espero que no me mate Por favor A ver Kaur Pedrado Kaur Bien Se murió Perfección absoluta Perfecto A ver Vamos a ver Que más hay por aquí Nada más ¿Verdad? Por este lado Puedo seguir bajando Por lo que veo O subiendo Según lo que Lo queramos ver Ahora vamos para abajo Aunque saben que Sería bueno Sí, sí, sí Sería bueno ir para abajo Para curar a los Pokés Porque mi Poké está medio muerto No quiero que se muera No quiero que se muera Mi Poké Mi Pokésite chiquiti A ver Como pueden ver Vamos 7 minutos Y solamente fueron 2 luchas Por eso es que Tengo que adelantar chicos Porque Vamos a avanzar muy lento Y esta serie va a demorarse 50 capítulos Nadie quiere que sea así ¿Verdad? Nadie quiere que me demore Un año entero Solamente en esta serie Así que Veamos Usemos esta verga Nada, ok Entonces veamos Aquí había bastantes caminos Por recorrer El primero Ir por aquí Veamos Hola L Soy uno de los 4 hermanos Rocket O sea que este es una especie de semi Semi jefe O semi voz Veamos Ostras Si que es semi jefe Garra brutal Matale Garra brutal Bien, bien, bien Electabuzz Vamos con Cor A ver Cor Pedrada Prr, prr Y Y prr Perfecto, perfecto Charmander Sigamos con el mismo Pedrada Basta de protecciones Perra Listo Y Evolucionas Evolucionas Joder Quiero que evolucione Hola Garra brutal Esta garra brutal Está brutal Nunca mejor dicho Vamos con Big Boss El jefe Hoja mágica Y se murió la perra Bien, bien, bien Este Pokémon me había hecho pedazos Es que no tenía Un Pokémon tipo planta Que sigamos limpiando el terreno ¿Qué es esto? Hierro Pero primero luchemos Hola A ver El jefe del Team Rocket Es muy cruel Solo quiero los Pokémon Para luchar No quiero pensar Lo que podría ocurrir Si se hiciera Con el mano de la compañía Entiendo A ver Pues sigamos buscando El objeto Que está aquí Pepita Ok Soy rico Soy rico A ver Por aquí ya entré Aquí ya peleé con esta gente Pero no voy a ir por la izquierda No voy Ok Por aquí puedo seguir Ostras Ok Hola compañero Garra brutal Ostras Qué brata De un auxilio Es complicado Nocturl Vamos con Call Por favor Call Pedrado Muy bien Call Squirtle No Tranquilo 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 Big Boss Hoja mágica Y se murió Perfecto Siguiente es Un Wishcash Un Wishcash Hoja mágica Y se murió Ok Este si realmente es el Big Boss Este es el Big Boss Hace Hace galardón No sé que piso estoy Pero tengo que volver al piso anterior Piso 1 Piso 7 Estamos en el piso 1 Que por aquí había otro camino Que es mal reconocto Así que debe tener mejores sorpresas Ah es el mismo lugar Ah miren Es el mismo lugar Es como una especie de Se puede ir por acá Ok Pues vamos otra vez al piso 7 Espérate un ratito Vamos al piso 7 Y vamos a este de aquí Lol Lol Me pregunto si Silp Estará acabada Pues no creo que está acabada La verdad Espérate Entramos otra vez Que puede que haya aquí Alguna cosita A ver No No hay ningún carajo No sé para qué entré aquí Pero bueno Esto ya está revisado Y entonces ya hemos revisado Toda la planta Espérate Toda la planta 7 ¿Verdad? Ok Chévere Entonces vamos a regresar Ahora a la planta 1 Para ver que novedades hay En la planta 2 A ver Por este lado Ok Ok tranquilos Este parece que va a ser un malito laberinto Ya estoy viendo Pero bueno A ver Parece que ni siquiera Yendo rápido voy a conseguirlo Así que no voy a estar aquí Tampoco tan feliz Machamp Dejamos con el mismo Golpear y se murió el Machamp Persian Bueno aquí sí Vamos a aprovechar Para mandar a Kaur Y que Kaur se pegue Un hueso padre Dale hueso padre Joder Avalancha Perfecto Y vamos a colocar De una vez primero Al señor Kaur Ok Por aquí no había nada ¿No es cierto? Esperamos al menos que haga esto Nada Nada Ok Estamos en el piso 2 Ok Trabajo para S.A. ¿Qué debería hacer? Quedarte quieto Mientras yo voy Y le pateo el trasero A Giovanni por segunda vez A ver A ver Aquí hay más caminos Otra vez A ver Estamos en el piso 2 ¿Verdad? A ver Perra Ahora Piso 2 Si vamos por aquí Llegamos al piso 1 Hola ¡Socorro! ¡No! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 Aquí está muy abajo Aquí está esto Ahí ¡No! ¡Alto! No permitiste el tiro Lo que yo pensaba Lo siento Un trueno Eh Todos pueden Pues quisiera paralizar a la gente Algún día Así que Lo guardaré Para su momento ¿Ok? Lo guardaré Para su momento ¿Por aquí puede pasar? No puede ¿Verdad? Ok Estoy en el piso 1 Otra vez ¿Verdad? Entiendo Y si voy al piso 1 Y voy por aquí La chica está ahí Entiendo Acá abajo también fui ya O no me acuerdo No me acuerdo si fui acá abajo O no Pero bueno En fin Piso 2 A ver Por aquí ya fuimos Y llegamos a la chica Si voy por aquí A ver Si voy por aquí Llego al piso 4 Entiendo Después probaremos al piso 4 Por ahora Por aquí Al piso 4 otra vez Cojo esto Atracción Ok Por aquí no puedo pasar Así que salimos del piso 2 Y aquí hay otra Que es el piso Piso 2 A ver Voy por aquí Y llego acá Y si es que voy por aquí otra vez Llego acá Y si es que voy por aquí Llego a donde Adivinen Acá Pero A menos que si voy corriendo Tal vez Voy corriendo A ver Si es que voy por aquí A donde llego Llego para acá Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Ya está Basta de tonterías Ok Hemos esperado todos los lugares Y por aquí Ya vimos Está bien Y por aquí Es el piso 1 Así que por acá Ahora el piso 4 ¿Verdad? 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 Ok Estamos en el piso 4 Pero antes de esto Vamos a ir al piso 3 Tengo que ver hasta donde puedo llegar Piso 3 Piso 4 Joder A ver Piso Estoy perdido Piso 4 Acá A ver Hola En este piso estudiamos Las actividades de las Pokéballs Ok Vamos a luchar con esta gente Pedrada Prrr Prrr Eso es muy bien Perfecto Otro Pokémon Kabuto Kabuto es tipo roca A lo roca hay que destruirlo Como un tipo Roca No pues Pelotudo Y tengo que potear algo Esto Bien 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 Bulbasaur El problema es que Bulbasaur es tipo grado Se me va a reventar Así que mejor podemos enviar tranquilamente A yo que sé A Judai Y se pega unas cuas Y se muere Perfecto Torkul Aquí podemos enviar a Kod Muy bien Kod Pedrada Muy bien Se murió Y No subió de nivel No importa ¿En qué piso estaba? Piso 4 Ok A ver Por aquí ya luché Aquí veo algo interesante Vamos a luchar contigo Un explode Pues si te hago una inversión Podría reventarte la vida Cuidado Me acaba de reventar Ostras bestia A ver este ataque Fuego sagrado Y te mueres Perfecto Listo Bien subió de nivel Y evolucionas Carajo Carajo A ver Hola A ver Ya estoy adaptándome un poco Así que vamos a usar A ver Si vas vendiendo Tipo tierra Se protegió Se protegió Tipo tierra Bien Se murió Granbull Tipo normal Me intimida Pero si yo le doy una inversión Y le doy otra inversión Y le doy otra inversión Cuando me mata Bien 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 Aunque ya estoy en peligro Ya estoy en peligro Nada Y nada Ok No porque me puedo pasar Sin la llave magnética Esa Y por aquí Hay más camino Hola Ok Vamos a hacerle Una pedrada Porque este tipo dice ¡Esto! Ok 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 Asco Usted se puede morir Mi compañero Muy amable Piso 8 Piso 4 De ahí una pokebola Llave magnética Lo Loll Loll Ok Eso lo cambio todo Ok Pues Pero Entonces Todo esto es Piso 4 Hola Eh Si debe ser a mi Debe ser a mi Regresemos Al piso 1 A ver Entonces A ver Aquí ya vimos Todos estos caminos Tu corazón Socorro Soy un empleado Del slip Ah claro Ese es un empleado Pero me quieres reventar No entiendo a esta gente Simplemente no la entiendo Pero bueno Golpe aéreo Se murió la perra Jundum 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 Vamos con Kod Ya medio muerto Kod Así que no Mejor no No me la quiero jugar Que ya está a punto De evolucionar algún día Algún día Evolucionará este hombre Perfecto No me entiendes acá Y vi Vamos a cambiar Surfeale Perfecto Surfeale la vida Y finalmente Un vuelo Un vuelo Perra Por favor Por favor Vuelale la vida Por favor Bien 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 Y Puedo ir por aquí Hasta el piso 5 Pero bueno Antes de nada Aquí está la chica esta ¿Verdad? La que me enseña Onda Tirena Entiendo Ok Vamos a regresar Al centro Pokémon Chicos Y vamos a curar A los Pokés Porque realmente Esto está Velo peligroso Para mi querido Pequeño Pokémon Y no quiero que se muera Así que Vamos a ver Vamos a ver Que encontramos En este lugar A ver El piso 1 Está completamente Visto ¿Verdad? Supongo que El piso 1 Está completamente Revisado Y olisquiado Por mi Si Saboriado Y olisquiado Y vamos a ver En el piso 2 El piso 2 Tiene aquí una abertura Ok Que aquí te lleva Al piso 6 Que suerte Que suerte Que curarían Los Pokémon Hermano Si no curaba Los Pokémon Estuviera muerto Hubiera perdido El loque En serio Hermano A ver ¿Qué te retrasó Maca? Ja 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 Sabía que te aparecería Si esperaba aquí Supongo que el Team Rocket Te retrasó Aunque no es de que me importe Te vi en Ciudad de Safran Y decidí esperar A ver si mejorabas Ok 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 Vamos a ver Que ofrece este hombre Vamos a ver Que ofrece este hombre Contra mi cuerpecito Eh Caliente y caribeño Mantin 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 es un Pokémon Tipo agua Es un Pokémon Tipo roca Me va a reventar el trasero Si no mando a Big Boss Voy a burbuja Y me bajó un poquito Nivel 37 Ojo Es poderoso Pero si yo le hago Una hoja mágica No te mueras Por favor Bien 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 Que suerte Uff Uff Uno Cero Uno Cero Uno Cero Corgo no 666 Big Boss 666 Cubo Cubo es el próximo Pokémon De Sirviente Geiri Cubo es un Pokémon Tipo tierra Mandemos un puesto de caso A Kato No quiero No quiero jugármela Vamos a hacer Golpe aéreo Cuidado Cornada Me cornea El trasero Me la mete por el trasero Mi pobre Pequeño Kato Pero lo hemos vencido Me parece perfecto Bartoy Para Baldo Tenemos a Mr. Freak Veamos si podemos vencerle fácilmente Porque realmente Bartoy es un Pokémon complicado Es un Pokémon muy complicado Pero Mr. Freak También es un Pokémon fuerte Así que supongo que Estamos bien Estamos correctos Estamos correctos Ok Lucha Vamos a hacer un surf A ver Debería de matarle de un golpe Pero es un Balto Y así que no creo que se muera de un golpe Si se murió de un golpe En fin No olviden el Balto Creo que yo me refería a Claydol En mis levantes El de ahí De ese cual Goldung Un Pokémon Tipo agua Psíquico Pues tenemos aquí a Big Boss Pero está medio muerto Así que espero que Que aguante Espero que aguante Big Boss Está en peligro de morir Big Boss Vamos a hacerle Vamos a jugárnosla Con una Spora Spora Y se durmió A la perrita Muy bien Perfecto Vamos a rayosolar Está dormido Y yo cargo el rayosolar Sigue dormido Y yo suelto el rayo Y le mato de un golpe Por favor Te lo pido Y... Vamos Que jugadaza Jugadaza esto de Spora Y rayosolar La jugada del siglo Compañero Kingdra Otro Pokémon Tipo agua Joder Spora Ay falloso De la boba Que suerte Que suerte Ok La misma jugada Rayosolar Está dormido Yo me cargo el rayo Kingdra Está dormido Y suelto el rayo Vamos No, no le maté No le maté Hojita Hojita, bajita Vamos Vamos No le maté Tengo que mirar No me la quiero jugar Demasiado La verdad Vamos con Mr. Freak Mi Pokémon más fuerte Sigue dormido Me parece correcto Martillazo Mátale Please No ¿Qué dices? Tranquilos 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 Surf Ostras Comenzamos con su enfado Maldito Y no se muere Enfado No Bien, bien Bien Sur y se muere Por favor Te lo pido Si Si Se murió Que lucha Que lucha Más salvaje Este En serio Estuvo potente Estuvo potente Pero también fue Cobarde Porque si es que yo Dejaba que Big Boss Siga luchando Podría haberla vencido En el siguiente ataque Pero bueno No importa Derrotaste A Cervant Grady Ajá Así que estás Para luchar Contra el jefe Rocker Maka ganó 1440 monedas Bien Maka Sigo mejorando Y avanzando Consultando mi Pokédez Puedo saber Cuáles son más fuertes Y cómo evolucionan Voy a la liga Pokémon Para ¿Lo doy? ¿Tan rápido va La liga Pokémon? ¿Qué es el super El super jefe El like a vos? Ok Vamos a dejarlo Por aquí chicos Quiero ver Este me da Un lapras ¿Verdad? Me la huele Me la huele Lapras Vamos La cuchara Le vamos a poner Un mote a este hombre A ver Tenemos a Braggners Que como me dijo Su propio nombre No lo voy a poner Tenemos a Terrod Que lo voy a poner O sea Lo voy a poner después Tenemos a Terrod Que como ya me dijo Su propio nombre Lo vamos a poner después Tenemos a Gestrom Que me lo dijo Kyo Gestrom Gestrom Ok Vamos a poner Gestrom Ok Es el único De los que leo Hasta ahora También está Golmaster De Golmaster Pro Está Kenai De Kearney Está Bauty Bauty ZX Está Alfredo De Alfredo El Pro Y ya Está Cross De Multicross Ok Todos los voy a poner Pero después Porque Porque ustedes Me están diciendo El mismo nombre De su canal Perdón De su usuario Y yo dije Que pongamos Un nombre diferente Pero bueno Lo voy a poner Pero después Ok No voy a agregar Más este capítulo Chicos Vamos a ponerle Gest Este nombre está complicado De poner Gest Gest Así Gest Gest Ronf Está complicadaso Roo Pero si entro Quiero diría H E S T R O En vez de Gestrom Parece el nombre De otro Pokémon Cierto Pero no Gestrom Para Guy 0331 Un saludo Para ti hermano Espero que te haya gustado El nombre ¿Listo? En fin Vamos a dejarlo por aquí Chicos Ya saben Denle like Suscribanse Favoritos Y pásense Por mis demás series Un saludo para Eric Pineda Para Juan Pablo Bernal Para Daniel ALZ Para Super Gamer Noob Para Jimmy Gamer Y para Eddie Miranda Un saludo para todos esos Y para todos ustedes Y adiós amigos Bye Bye Woo intimidating T a 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 Gracias por ver el video.